¡Dámonos! ¡Ahora! ¡Dámonos recio! ¡Ay, más ahorita! ¡Helo, helo! ¡Y allá va mi rey! ¡Helo, helo! ¡Uh! Negocios con María, atención, chula vista San Diego y Yesuras, estén listos porque vienen pales de 30 de 30 piezas súper económicas para esta Navidad, para que arranques tu negocio, súper precios, estén pendientes. Hola amigos, aquí estamos, Negocios con María trabajando a marchas forzadas, ya van varias vueltas, les digo, déjenme tuvimos que rentar otra bodeguita entonces, este, porque miren como podrán ver, son muchísimas cajas y este, ya no cambiamos aquí porque necesitamos trabajarlas, acuérdense que esto no nomás es así hay que trabajarlo en las cajas, abrirlas y ver qué es lo que viene, y cómo vamos a hacer las pales y todo ese asunto entonces, Bellasuras, pues aquí estamos. Negocios con María sí, esos también son, ajá sí, también son textiles, todos estos lo más feliz que les digo yo a mis hijos les digo, hijos, siéntanse felices todo es overstock, qué quiero decir con eso el overstock es este todo viene nuevo, todo perfectamente nuevo, todo todo, todo, miren, aquí vienen unas bien padres, miren, como tipo navideñas, vean qué bonita vista tenemos, esta es la vista aquí de las bodegas de negocios con María hello, 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 hello hello, aquí mis hermosos ayudantes, hola amigos bienvenidos a negocios con María cómo se encuentran, como les digo en este video, les voy a decir cómo fue que yo sembré, sembré esa semillita para que mis hijos empezaran a trabajar conmigo se sepan valer por ellos mismos que conmigo y sin mí yo sé que ellos van a estar bien estos niños me siento muy orgullosa de ellos yo fui mamá soltera me volví a casar hace ya 10 años pero, pero fui mamá soltera con ellos desde chiquititos entonces, bellezuras pues, siempre he trabajado de la mano con ellos y enseñándoles el valor del dinero el valor del trabajo de ser honrado y pues ya se la saben todos los valores, ¿verdad? y pues poco a poquito hemos crecido hemos sembrado esta semilla esta chiquilla desde que tiene 10 años fue la que me metió en este mundo del YouTube del Facebook que yo no sabía bueno, Facebook nomás le sabía mover ¿verdad? como tú y como tú pero ella fue la que me enseñó que YouTube y empezamos a grabar videos yo no le quería hacer caso así es que dije, debo de confiar no me importa que sea una niña de 10 años esa niña puede ser un genio ¿verdad? y tal cual fue que yo decidí confiar en ella y pues entrarle a lo que ella me proponía que era empezar a grabar videos ella me admiraba tanto y tenía tanta confianza en mí que empezó a... que confié yo en ella y ella confió en mí hicimos un equipo y empezamos a grabar nuestros videos ¿ok? entonces pues nos ha ido muy bien y a raíz de eso se vino la idea de que empezáramos a vender porque ustedes lo pidieron y pues así empezó esto y empezamos a trabajar ya no éramos ella y yo sino que éramos el equipo de tres que es esta hermosura que tengo acá a un lado que es mi hijo mi hijo Axel que él ya va al colegio pero cada que tiene oportunidad como dos, tres veces porque la forma en que él estudia le da muchas vacaciones no sé cómo está el asunto en casos que aquí se la pasa bueno, ha venido verdad, viene y se va y viene y se va pero cada que viene él nos pone pues que el sistema operativo y que esto y que lo otro y nos da ideas porque pues el día él está estudiando economía y finanzas y pues tiene un poco más de conocimiento de estas cosas nosotros somos empíricas le ponemos mucho corazón y así es como hemos empezado a hacer que esto crezca al grado y al punto bellezuras miren, miren toda la mercancía que tenemos déjenme le doy tantita vuelta aquí a la cámara para que puedan ver esta es esta es la primer bodega que tuvimos ok y este y ahorita ya llegamos al punto de que nos de que nos quiero que se vea bellezuras porque somos como les digo un equipo todos queremos estar aquí vamos a rentar una segunda bodega para poder meter toda la mercancía ayer llegó un trailer bellezuras nos dejaron todas las pales afuera yo ya lloraba pero luego volteé al cielo y le dije señor esto es una bendición tengo a mis hijos que más puedo pedir tengo salud el sol está brillando el clima está perfecto y nos pusimos a darle y a trabajar rentamos la otra bodega inmediatamente y ahorita en ese proceso estamos moviendo todo a la otra bodega ¿por qué? porque resulta y acontece que llegó el momento de que vamos a empezar a hacer sus pales de blancos que son estos este pura mercancía nueva de la tienda de super calidad de aquí de los Estados Unidos la de la estrellita ¿verdad? entonces estén pendientes todo a la gente de San Diego Tijuana, Mexicali y los alrededores van a poderse llevar estas pales con 30 piezas a un super precio para que tú también inicies tu negocio te avientes te lleves a tus hijos a toda tu familia y se pongan a trabajar y que estos tiempos de incertidumbre realmente se conviertan en bendición bellezuras este ustedes no tienen ideas por todas las que yo he pasado y estos niños siempre me han pues echado la mano y este y pues hay que enseñarlos de que no queda de otra más que echarle ganas y que mejor si aprenden a ser dueños de su propio negocio y no trabajarle a nadie claro que si se le trabaja a alguien cuando empiezas y para empoderarte y para agarrar pues confianza juntar un dinerito y arrancar pero que no se queden toda la vida trabajando para alguien entonces es lo que yo les digo que es el momento de que ellos también ahorita me están trabajando a mí pero están aprendiendo y van a tarde que temprano a llevar este negocio que estoy segura primero mi Dios que vamos a llegar muy lejos y este y ustedes también yo quiero como dicen compartir parte de lo que yo sé y de lo que yo hago para empujarlos a que ustedes también puedan pues llevar el sostén de sus familias ok los quiero mucho gracias por acompañarme en este en este video a todas las personas que siempre están con nosotros también y a los que no los invito a que se suscriban a que le den like todas nuestras plataformas instagram tiktok facebook youtube negocios con maria hello hello las quiero mucho nos vemos tenemos la ropa entonces tuvimos que llevar todo esto a otro este a otro storage o sea a otro espacio digámoslo así y este y y yo me voy a quedar trabajando la ropa en lo que ellos mueven todo ok recuerden la ropa también es sobrestock a mi me gusta yo pagué un poco más por toda esta mercancía pero tengo la garantía de que la mercancía está nueva y que no tiene defecto y que viene etiquetada y cosas así verdad porque hay muchas condiciones en este caso la gran mayoría no te digo que no mira por ejemplo si aquí viniera un tantito abierto por ejemplo aquí verdad y que esto se se ensució o lo que sea verdad pero viene el 97 8% viene totalmente sellado y nuevo miren por ejemplo estas las abres vienen edredones viene todo un nuevecito muy padre estoy muy feliz con nuestras compras bellezuras y a ustedes también les va a ir bien porque van a ver los precios que vamos a tener en negocios con María pero pues aquí andamos trabajando a marchas forzadas las quiero mucho este déjenme le doy la vueltita a la cámara y para salida pierdan la fe nunca miren que feliz estoy con toda esta hermosa mercancía y acá tengo la ropa pero para vida de que yo pueda trabajar la ropa o sea discúlpenme si se ve así pero ahorita les voy a dar una muestra de la ropa que tenemos puro nuevo como les dijo todo es overstock todo viene perfecta miren stock stock aquí es donde les dice que la mercancía es nueva 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 estoy bien feliz no no vean es un chorro acá esta paletona está bien grande miren yo estoy gigante y acá grandísima así miren estas ay esa es muy hermosa desde ayer la vi vean esta bellezura esta es de Tommy ah es de Michael Kors vean esto es una camisa de Michael Kors si corazón ahí voy a trabajar yo la ropa pero vas para que vean esta es la ropa bellezura o sea hello de Michael Kors ni sabía que venía pero yo creo que si viene este miren miren muchísima camiseta esta será Michael Kors miren ah miren viene más Michael Kors esta es talla extra small viene mucho Kors miren como tipo trajes de baño todo viene etiquetado en diferentes tallas modelos viene miren viene docker vean que hermosos los dockers vean que bonita calidad dockers miren el montón de dockers aquí están bellezuras los precios no se los van a imaginar este vamos a tener muchísima mercancía no 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 la calidad a todo lo que da todo nuevecito bellezuras los precios ya sabrán entonces voy a hacer paquetes miren hasta Michael Kors entonces bueno miren lo malo que por ejemplo esta esto vienen tan nuevos que traen hasta esto entonces va a haber cositas que pues voy a tenerlas que llevar con algunas amistades a que me les quiten eso estoy separando todo miren hasta una mochila salió vean que hermosa la mochila de Nike super grande vean que bonita está este creo que acá viene navidad navidad ahorita estoy tentativa con la tentación de ver que es esto pero al parecer es Christmas store store de Christmas ya no supe yo ni que tanto pedí bellezuras pero al grado de que miren ya no cabemos ya no cabemos y ayer pues les voy a confesar algo hasta lloré lloré y volteaba al cielo señor que hice perdóname por lo que hice porque ya ven que yo casi pues ando sola ahorita andan mis hijos y todo pero como que es demasiado para mi verdad ahorita y este entonces después me puse las pilas me relajé dije esto es una bendición ofendo a mi Dios y le digo que verdad entonces es una bendición lo que él me mandó y como tal lo vemos miren ahí estamos ya mis ángeles diles hola Sarita gelo gelo este entonces padrísimo padrísimo llegamos rentamos en otro store y nos atendimos súper bien y así sí corazón yo le agarro yo le agarro el carro a mi hijo para que suba las cosas llévate todo ya lo cerré lo que no esté cerrado cierranlo porque abrí porque tenía tentación de ponerle a la mercancía nueva hermosa súper súper presos para que se vayan a los tianguis para que en sus en sus lugares de trabajo la mercancía está de mega súper calidad ok para esta navidad que se regalen el edredón a la suegra al amigo no sé te lo vas a llevar a un precio de risa calidad ya saben de cuál calidad a ver no se ve aquí la estrellita esa va a ser la calidad allá van mis hermosos mis ayudantes mis primeros empleados de negocios con María